La División Cultural de Radio Shidó trae hasta ustedes su espacio de efemérides Un Día Como Hoy. Un Día Como Hoy, 9 de enero, pero del año 1521, Cuauhtémoc es proclamado emperador de los aztecas sin que por ello se realizara ninguna ceremonia como era costumbre, dado que en ese momento se encontraban en guerra contra los españoles. En el año 1793, tiene lugar el primer vuelo estadounidense en globo realizado por el aeronauta francés Jean-Pierre Blanchard, quien viajó en un globo de hidrógeno desde Filadelfia a Nueva Jersey en un tiempo de 46 minutos. El 9 de enero de 1894, en Massachusetts, la empresa New England Telephone & Telegraph instala el primer teléfono operado con batería. En 1908 nace Simone de Beauvoir, escritora existencialista francesa, profesora, filósofa y fundadora del movimiento feminista. En el año 1948 nace en Guadalajara, Jalisco, Susana Dosamantes, actriz mexicana de cine, teatro y televisión. Un Día Como Hoy, pero del año 1954 en Nueva York, la IBM presenta la primera calculadora de circuitos integrados o cerebro electrónico. En 1959 nace en Guatemala, la defensora de derechos humanos y embajadora de buena voluntad de la UNESCO, Rigoberta Menchú Tum, ganadora del Premio Nobel de la Paz en el año 1992. En 1967, siendo las dos de la madrugada en la Ciudad de México, se registra una nevada atípica en el Paseo de la Reforma, cubriendo de nieve la glorieta del Ángel de la Independencia, alcanzando los ocho centímetros de espesor, también en el suelo de San Ángel, Chapultepec y el Zócalo Capitalino. Un Día Como Hoy, 9 de Enero, pero del año 1975, Kim Brugger, naturalista aficionado, y su esposa Catalina Aguado, realizan el descubrimiento del Santuario de la Mariposa Monarca. En el año 1983, los cancilleres de México, Venezuela, Panamá y Colombia se reúnen en la isla panameña de Contadora, constituyendo el Grupo Contadora, plataforma política por la paz en Centroamérica. En 1998, víctima de un aneurisma, fallece el director de cine y caricaturista Alberto Isaac Ahumada, director de 13 cintas, nominado en varias ocasiones a los premios Diosa de Plata y en 44 ocasiones a los premios Ariel, del cual resultó ganador en 11 ocasiones. El día de hoy celebran su onomástico a las personas de nombre Julián, Marcelino, Adrián y Marciana. Hoy se celebra en los Estados Unidos el Día del Ascenso en Globo. En Radio Shido, hemos presentado Un Día Como Hoy, en la voz de César Matadamas. Rx 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 Rx